Una semana muy importante para nosotros porque pensando precisamente en buscar la mejor calidad de nuestro servicio y por supuesto la satisfacción de todos nuestros usuarios, quisimos hacer una actividad interna para los 550 colaboradores que conforman la organización, donde identifiquen y se apropien de cada uno de los procesos que desarrolla la empresa, con el fin de poder crear en ellos un sentido de pertenencia hacia la organización y que este sentido de pertenencia se exteriorice en el momento de que por supuesto prestemos nuestro servicio esencial, que es ese servicio público de aseo domiciliario en la ciudad de Pasto. Principalmente que ellos conozcan cuáles son todas las actividades que la empresa realiza, cuáles son todos los servicios que realizamos, cuál es la misión que cada área tiene con el fin de que todo al final se pueda llevar a cabo en un resultado positivo, que es garantizar la prestación de los diferentes servicios que tenemos dentro de nuestro portafolio y por supuesto ser conscientes de que nuestra misión está dirigida hacia los usuarios. Ya digamos que es muy importante para nosotros garantizar un servicio de calidad y poder prestar y poder garantizar una satisfacción de que el usuario es un actor muy importante para nuestro servicio y es gracias a ellos que nosotros también realizamos nuestras actividades. ¡Gracias!